¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, sermoso! ¡Venga, sermoso! Un poquito, de los pequeños canales, zapatos crísteres, serrón, ambas solideras, ¡hacia la de ella! ¡Venga, sermoso! ¡Vála, lejos! ¡Venga, sermoso! Un poquito, un saludo, al profesor, a la organización, bajo agua, bajo la nana, el ojo, los ojos de agua, llame con el bollo, ¡venga! ¡Asposito! 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 ¡Venga, sermoso! ¡Asposito! 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 Galaxies, Galaxies Plus de San Antonio, San Antonio Abad, Marín Asker, El Nelly, este chico, famoso, que se habló de la Colonia, Comería Persilvia, allá en el distrito general, los chicoados, los chicoados. ¿Dónde están los famositos? ¿Dónde están los famositos? ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? ¿No? Somos hoy, no importa, porque sus diversas están teniendo errores, siempre seremos un bien seguidores, la organización Pío Sinso, la organización Sin Permiso, a veces para la familia de mi región, Banda, 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 Banda... No me sigan, sin mandamientos, no me sigan, sin mandamientos, si yo lo sigo, no me sigan en aquí, sin mandamientos, yo lo sigo en donde El Internacional Jorge Presto ¡Gracias!